Hoy me quiero ir, ya a medianoche contigo a la playa Despertaremos con la luz del alba, no me digas que no Si no me quieres matar, yo me voy a llevar con la guitarra una botella pa' brindar Cuatro chinitas de pura felicidad y papelito pa' podernos la liar Y después nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo No cortaremos la sonrisa ni un segundo Y recordando ya a vos malas y muy bajito ya al compás Que ya guana lo piu La serenidad se irá flotando entre las olas del mar Y no sabemos ni dónde irá para Seguro que mañana con la resaca volverá Y la marea que viene con un barquibillo de papel Me da pena de mirar, me da pena de saber Que tú tiras en la lluvia de tu sonrisa contagiada Por la risilla que llevas en la mirada Que al poco tiempo se convierte en carcajada Báilame pa' que yo te cante despacito voy al compás Que ya guana lo piu Le de le de i de i de i de i da u Ya guana lo piu Le de le de i de i de i de i da u Y después Nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo No cortaremos la sonrisa ni un segundo Y recordando ya vos malas y muy bajito voy al compás Que ya guana lo piu Le de le de i de i de i de i da u Ya guana lo piu Le de le de i de i de i de i da u Ya guana lo piu Le de le de i de i de i de i da u Ya guana lo piu Le de le de i de i de i da u Le de le de i de i da u Gracias por ver el video